El puente de Londres se cae El puente de Londres se cae, el puente cae, el puente cae El puente de Londres se cae, bella dama Entonces usa más madera, más madera, más madera Entonces usa más madera, bella dama La madera cederá, cederá, cederá La madera cederá, bella dama Entonces usa más ladrillo, más ladrillo, más ladrillo Entonces usa más ladrillo, bella dama El ladrillo cederá, cederá, cederá El ladrillo cederá, bella dama Entonces usa mucho hierro, mucho hierro, mucho hierro Entonces usa mucho hierro, bella dama Todo el hierro cederá, cederá, cederá Todo el hierro cederá, bella dama Entonces usa oro y plata, oro y plata, oro y plata Entonces usa oro y plata, bella dama El puente de Londres se cae, el puente cae, el puente cae El puente de Londres se cae, bella dama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!